En preparativos, por supuesto, intensamente estos días, matriculando a los chicos y bueno, ya organizándonos para recibir a los de primerito. ¿El lunes empieza el ciclo lectivo? Sí, el lunes empieza para primer grado y el miércoles para el resto de los grados. ¿Cómo son esas dos jornadas con los más chicos, los que recién ingresan? Es un periodo de ambientación en lo que van a venir un par de horas para conocerse entre ellos, para conocer a los docentes, básicamente conocer el establecimiento, el personal que está en él, y jugar un poco y compartir. ¿Cuántos niños inscriptos en primer grado? Y tenemos alrededor de 90. Algunos tienen que confirmar todavía y tenemos incluso chicos en lista de espera. ¿Ha crecido la matrícula? Bastante. Tenemos mucha demanda y un promedio de 30 chicos por grado. ¿Cuánto ha crecido aproximadamente? Es complicado decirte porque no todos los papás han confirmado la matrícula, pero yo estimo que unos 30 chicos más tenemos. ¿Cómo está el edificio? Bueno, el edificio, digamos que en general bien. Estamos esperando una reparación importante. Ustedes saben que venimos desde que nos mudamos con un problema en los techos. Bueno, arquitectura de la provincia ha comprometido a hacer las reparaciones, pero bueno, tenemos que esperar que termine el periodo de las lluvias. Por suerte las lluvias no han sido tantos redenciales, así que no hemos tenido inconvenientes ahora. ¿Cómo se manifiesta este problema? Y el problema es que se inunda la escuela, básicamente eso, ¿no? El agua no da abasto cuando las lluvias son torrenciales, entonces se inunda. Hay que hacer todo un trabajo de reparación de los techos, que es lo que se ha comprometido la provincia, pero bueno, tenemos que esperar, estimo que va a ser en abril. ¿Quedó alguna secuela de la tormenta, del daño causado? Sí, todavía tenemos todo lo que es la parte de las terminaciones de los techos, que tiene que reponerse también. Y por supuesto, la municipalidad comprometió que nos va a ayudar a solucionar el problema de los árboles en el periodo que está junto al arroyo, que los chicos usan básicamente en esta época hace mucho calor, porque bueno, hay muchísimos árboles caídos y está imposible de utilizar eso. ¿El resto del edificio está en condiciones? El resto del edificio está en condiciones, sí, eso no es problema. Básicamente este espacio verde, que es lo que usamos cuando hace calor con los chicos, que es imposible por la cuestión de seguridad de los chicos que pueden moverse allí.